Estamos en la ciudad de Quito, en la mitad del mundo, en el boulevard de las Naciones Unidas de la ciudad de Quito. Nos encontramos aquí con dos artistas callejeros que elaboran el arte pavimental en oposición a los grafitis. Son dos artistas ecuatorianos que hacen su esfuerzo día a día para rescatar este arte novedoso en la ciudad de Quito. Fíjense ustedes esta hermosura de arte aquí a uno de los artistas. Y cabe aclarar que una diferencia con el resto del arte, por ejemplo de los grafitis, es que este arte es temporal. Es decir, que con la lluvia y con el viento este arte desaparece y no queda ninguna mala imagen en la ciudad. Entonces, este arte es temporal a diferencia de otros artes que afectan el ornato de la ciudad. Aquí la gente puede pasar por aquí y no pasa nada. Aquí vemos, por ejemplo, unos niños pasando en la calle. Aquí vemos que este arte, esta pintura en el piso, en el pavimento de la calle, es en honor a las madres. Aquí dice, te amo mamá y es un gusto haber hecho este pequeño documental de estos artistas de la calle. Muchas gracias.